En este vídeo os voy a contar otra manera que tiene Wisin de chupar la sangre de los clientes, de coger el dinero de los clientes de otra manera distinta. Le gusta. Camino jugado. Antes de arrancar os voy a contar en este vídeo, precisamente como os decía en la introducción, cómo hace Wisin para trincar todavía más dinero de los clientes y las consecuencias que eso tiene. El vídeo viene a colación de un email que nos ha mandado una suscriptora, a la que le damos enormemente las gracias por contarnos su caso, en el que, como nos cuenta, lo veréis aquí abajo, nos cuenta que lleva 25 años ya con una tarjeta Wisin, padeciendo una tarjeta Wisin, que ha pagado ya, imaginaros lo que ha pagado en 25 años, y que ha pedido a Wisin que le diera extractos, extractos de los abonos, los recibos mensuales. Y Wisin, ni corto ni perezoso, llega y le dice que le dé dinero, que le dé 300 y pico euros, como nos cuenta en su email. En ese email que nos cuenta, adjunta la carta de Wisin, la carta de Wisin la podéis ver aquí arriba, en esta carta, Wisin lo que le dice es que por cada recibo, por cada uno de los recibos, que le tiene que cobrar 2 euros, que no puede hacer otra cosa, que tiene muchos gastos y que le tiene que pagar, le tiene que pagar el cliente 2 euros. Total, 314 euros que le tiene que pagar el cliente. O sea, básicamente, Wisin le dice que para darle los recibos, que le pague 314 euros en su número de cuenta. Además, en la cartita veréis el número de cuenta de Wisin. Así, porque sí. Aparte de todo lo que paga por la tarjeta, encima que le pague otros 314 euros. Increíble. Vergonzoso. ¿Por qué hace esto Wisin? Primer motivo, tracatrón. Ya os podéis imaginar. Otros 314 que le quita el cliente. Primer motivo. ¿Otro motivo más? Dilatar. Wisin sabe que cuando tú le pides recibos, y es todo, cuando le estás pidiendo recibos antiguos, es por algo. Es porque vas a ir contra Wisin, contra la tarjeta, porque es usura. Que ellos también lo saben. Que ya lo dijo el Supremo hace años, y lo saben. Entonces, es una manera de dilatar. Decir, bueno, espera, dame dinero. Pero, así ya, pues habrá gente que no pueda pagar esos 314 euros, obviamente. ¿Otra manera? Pues ya podéis suponer quitarse clientes. Hay gente que, si ya se lo ponen difícil, no consigue los recibos, no consigue el contrato, pues al final desiste y nos reclama. ¿Qué es lo que quiere Wisin? Primero, trincar a la pasta, y si no, que nos reclame. Dilatar el procedimiento, incluso llegar a que nos reclame. Ahí, ese es un punto muy importante. Entonces, precisamente por eso es por lo que hacemos este vídeo de denuncia. Si os piden esos 314 euros, no hagáis ni caso. Entonces, ¿qué opciones hay? Bueno, hay distintas opciones. Si los recibos son necesarios para presentar la demanda, que con Wisin no suele serlo, nosotros, hablo ya de nuestro despacho, de nuevos abogados, con el contrato, si no hay recibos, tiramos adelante y se acabó. Ahora, si, por lo que sea, es una situación en la que necesitas recibos sí o sí, no pidas todos los recibos, si te están pidiendo dinero. Pide por lo menos uno al año, o uno cada dos años, o recibos de los primeros años y de los últimos, no pides la totalidad. Si son dos euros, pues, oye, que me puedo pedir 10 o 5, los que sean, pues bueno, te pides uno de cada año o algo así. Normalmente, cuando estamos en una situación así, nosotros aconsejamos a los clientes lo que os digo, pedir uno de cada año, por ejemplo, o incluso, si no, pedir uno del primer y segundo año y otro del último, o situaciones así. Vamos caso por caso, ¿vale?, sin pedir todo, porque entendemos que es un atraco los 314 euros en este caso. Claro, son tarjetas muy antiguas y ponen las cuantías... Os lo digo porque algún otro cliente ya nos ha dicho que en algún caso particular ha pedido dinero por los recibos, pero las cantidades varían. O sea, esto de los dos euros es en esta carta, en otros dirán otra cantidad, ¿vale? O sea, que esto lo van haciendo un poco como les da la gana. Entonces, en esa situación, si os encontráis en esa situación, a los clientes de nuestro despacho, lo que os digo, primero decimos de no pagar, porque no es necesario, y si fuera necesario por ese caso en concreto, por los motivos que fuera, como mucho, lo que os digo, uno al año o cosas así, ¿vale? No haya falta pedir todo, si eso es una auténtica o dineral, y una barbaridad, un dinero que le estás dando a Wisin, que luego igualmente intentaremos recuperar el procedimiento, ¿eh? O sea, que una cosa no quita la otra. Pero bueno, es mejor hacerlo así. Lo que queríamos es denunciar esta situación, porque ya sabéis que somos vuestro altavoz en camino al juzgado. Agradecemos mucho a esta inscriptora que nos haya mandado esa carta con The Wisin y su email. Y igualmente, cualquiera de vosotros que tenga una situación parecida, de cualquier tipo, que queráis denunciar contra Wisin, decírnoslo porque estamos haciendo muchos vídeos en esta nuestra semana terrorífica de Wisin. Y podemos denunciar cualquier situación abusiva que se esté produciendo sin ningún problema. Somos vuestro canal. Aquí denunciamos lo que está mal hecho, sin ningún problema. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, déjanos cualquier comentario que queráis a este respecto del vídeo, o incluso nos comentáis cualquier situación que podáis padecer para hacer nuevos vídeos, eso, lo que queráis. Y suscríbete si tienes tarjeta Wisin, no lo dudes. Este es tu canal. Aquí es donde te vas a informar de todo. En camino al juzgado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!